Estamos entonces en la tercera sesión de Introducción al Desarrollo de Aplicaciones Web con ASP.NET MVC. Y vamos a continuar con la parte de modelos. En la sesión pasada, pues vimos la manera de cómo construir una aplicación MVC. Vimos la estructura de archivos, directorios, etc. Y también vimos cómo agregar un modelo a nuestra aplicación web. Pero el modelo estaba dentro de la misma aplicación o del mismo proyecto MVC. Entonces, lo que vamos a ver en este momento es precisamente cómo trabajar con modelos, pero que no necesariamente están dentro de nuestra aplicación MVC. Que de hecho, lo recomendable para que podamos reutilizar nuestro código que compone el modelo, que lo podamos reutilizar, pues se recomienda que estén en otro proyecto, en otra capa. Aquí pudiera venir algo de programación en capas. Y pudiera también caber aquí una pregunta entre cuál es la relación entre la programación con MVC, la programación en capas, si tiene relación o no tiene relación. Y bueno, lo que podemos decir es que se puede combinar perfectamente una programación en capas con el modelo de MVC. Entonces, realmente, cuando nosotros hablamos en capas, recordarán, podemos mencionar, por ejemplo, la capa de entidades, donde están las estructuras que van a representar los datos de mi base de datos. Podemos tener una capa que tenga la lógica de acceso a datos. Tradicionalmente, se le conoce como Data Access Layer. Y también debemos tener por ahí una capa que se encargue de implementar la lógica de negocio. Esto es las reglas de validación. Y que si el usuario puede hacer esto, si tiene permiso, si no puede. Que si no podemos eliminar un cliente, si tiene un saldo, etc. Entonces, toda esa lógica se implementa en la capa de lógica de negocios, precisamente. Entonces, podemos distinguir tres capas. La capa de las entidades, también conocida como capa común, porque esa capa la ven todas las demás capas. Podemos tener también la capa de acceso a datos, la DAL. Y la capa de lógica de negocios. Si utilizamos por ahí Web APIs, podemos tener ahí la capa de servicios. Y, pues, la capa de presentación, que se implementa con una aplicación NBC, con una aplicación Windows Form, con una aplicación WPF, con una aplicación Windows Form, Android, iOS, etc. ¿Correcto? Dividir en tantas capas puede tener beneficios, como por ejemplo, si quisiéramos separar, esto es, yo quiero que toda la lógica de acceso a datos sea encapsulada y sea puesta, publicada, desplegada en un servidor independiente al que implementa la lógica de negocios. Pudiera ser. Pero cuando nosotros ubicamos cada una de nuestras capas en un solo servidor, probablemente no sea tan necesario crear o dividir en tantas capas, como sería la capa de entidad, la capa de lógica, la capa de acceso a datos. Entonces, en lugar de dividirla en tres, pudiéramos tener la capa de entidades junto o en el mismo proyecto que la capa de acceso a datos, junto con la capa de lógica de negocios. Y todas esas tres capas, pues es lo que constituirían nuestro modelo en una aplicación MVC. Entonces, salvo mejores comentarios, lo que vamos a ejemplificar nosotros es la creación del modelo y ese modelo va a incluir la capa de entidades, la capa de acceso a datos y la capa de la lógica de negocios. ¿Correcto? Todas esas tres capas van a estar en un solo proyecto y es lo que va a constituir nuestro modelo. Pero del punto importante del modelo es cómo voy a acceder a los datos. Entonces, nosotros podemos utilizar tecnologías como ADO.NET con sus objetos, Connection, Command, Readers, Adapters, etc. Y también muchos todavía programan utilizando datasets, datapables, etc. O sea, eso es totalmente válido. Pero, sin embargo, también nosotros pudiéramos utilizar otro tipo de tecnologías que lo que hacen es mapear mis tablas en colecciones de datos, donde cada registro está mapeado a una entidad. Y eso lo podemos hacer con tecnologías llamadas ORM, ¿sí? Objet Relational Mapping, que mapea toda esa estructura relacional que me ofrece una base de datos hacia un modelo de objetos que puedo utilizar con C-Shark, con Visual Basic, etc. Y esa tecnología que comúnmente se utiliza, pues es Entity Framework. Entity Framework, para los que no sepan, pues es Open Source, ya. Y, bueno, pues nosotros podemos utilizarlo para conectarnos a bases de datos SQL Server, Microsoft SQL Server, bases de datos MySQL, bases de datos DB2, y toda una serie de proveedores que ya están disponibles y que entienden o que tienen implementadas las clases que utiliza o necesarias para trabajar con Entity Framework. Entonces, el modelo que nosotros vamos a hacer va a ser precisamente utilizando Entity Framework. Pero trabajar con Entity Framework, trabajar con Entity Framework implica que nosotros tenemos que implementar una cierta capa de acceso a datos que me permita insertar registros, que me permita eliminar registros, que me permita modificar registros, que me permita hacer búsqueda de registros. Y esas operaciones, las famosas operaciones CRUD, pues las voy a utilizar en mi proyecto de nómina, en mi proyecto de cuentas por pagar, en mi proyecto de contabilidad, en mi proyecto de maderería, en mi proyecto, X proyecto que yo necesite, voy a tener necesidad, valga la redundancia, de utilizar Entity Framework y aquella lógica de acceso a datos. Como esa lógica de acceso a datos la voy a utilizar y voy a tener muchas veces copiar, pegar o algo por el estilo, entonces lo que me conviene a mí, más bien, es crear una assembly que me permita reutilizar código y que ya no tenga yo que ahora voy por la siguiente aplicación e implementa otra vez toda la capa de acceso a datos. Voy con la siguiente aplicación e implementa toda la capa de acceso a datos. Entonces, lo que normalmente se acostumbra a hacer, y habrá gente que no le guste mucho este esquema, es la implementación de repositorios. A través de un repositorio, ese es otro patrón, así como existe el patrón MVC, bueno, pues también existe el patrón repositorio y muchos otros más. Bajo el esquema del repositorio, yo voy a crear, hablando ya en términos de .NET, yo voy a crear una assembly. Ese assembly me va a permitir a mí conectarme transparentemente pues a una base de datos que está en memoria, a una base de datos que está en XML, a una base de datos que viene a través de un servicio web, a una base de datos que se comunique o que utilice Entity Framework, una base de datos que utilice listas de SharePoint, etc. Entonces, ese patrón repositorio me hace independiente de la tecnología de acceso a datos o de almacenamiento de los datos que yo pueda utilizar. Entonces, lo que vamos a ver es precisamente cómo utilizar o cómo crear un repositorio para poder trabajar con cualquier base de datos y lo vamos a ejemplificar a través de Entity Framework. Después de este, ir a implementarlo. Bien, vamos a ver entonces, déjenme aquí compartir mi escritorio. Aquí ustedes ya deben ver mi escritorio y lo que voy a hacer aquí es abrir Visual Studio. en la sesión pasada estuvimos trabajando con este proyecto Demo Modelos. Vamos a abrir nuestro proyecto y lo que vamos a hacer aquí es, bueno, pues crear un un repositorio y les comento para hacer esto pues vamos a implementar aquí un repositorio donde yo pueda realizar mis operaciones. Déjenme cerrar todo esto todos mis documentos y aquí tenemos nuevamente nuestra aplicación. Aquí tenemos el modelo que lo vemos separado. Aquí este modelo de momento tiene aquí su repositorio pero que lee los datos o los leía de memoria y después lo cambiamos para que accediera a Norwin. Pero lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos a si quieren vamos a hacer lo siguiente fíjense voy a voy a cerrar esto y voy a aquí a crear un nuevo proyecto vamos a ir aquí que quiero crear un nuevo proyecto este proyecto va a ser de tipo Class Library y le vamos a poner por ejemplo repositorio así le voy a llamar repositorio y le voy a dar ok ¿qué voy a hacer con este proyecto? bueno el patrón repositorio el patrón repositorio bueno tiene muchas especificaciones y nos dice los pasos que debemos hacer para crear un repositorio pero prácticamente el primer paso para crear un repositorio es definir una interfase recordemos que las interfaces definen precisamente las operaciones o las propiedades que los otros componentes que la implementen pues deben de cumplir esto es yo necesito un repositorio y en el repositorio necesito algo que me permita crear un nuevo registro entonces necesito la operación de crear pero también necesito la operación de eliminar necesito la operación de modificar necesito también la operación de buscar etc la interfase nada más va a decir que cosa es lo que necesito pero no me va a decir como debo decodificar para hacer lo que necesito ¿por qué? porque si yo quiero trabajar con SQL Server bueno pues de que forma yo voy a trabajar voy a agregar un registro a SQL Server pero si quiero trabajar con XML la manera de como crear un registro con XML va a ser distinta entonces yo voy a crear las especificaciones que deben de tener todos los repositorios el repositorio de Entity Framework el repositorio de SAML el repositorio de XML el repositorio de texto el repositorio de Excel el repositorio de SharePoint el repositorio de MySQL el repositorio de V2 etc entonces si queremos crear tantos repositorios pues debemos de seguir las especificaciones y para crear especificaciones pues lo que nosotros utilizamos son las interfaces entonces lo que voy a agregar aquí es un nuevo elemento va a ser una interfase y déjenme ponerle repositorio bien estoy creando aquí una interfase que se va a llamar repositorio y le voy a decir aquí agregar a continuación bueno pues como la voy a utilizar en otros assemblies pues le voy a poner aquí su modificador public el repositorio por ejemplo para Entity Framework cuando utilicemos un repositorio de Entity Framework Entity Framework va a tener necesidad de hacer un dispose de su de su contexto o a lo mejor en SharePoint cuando se termine de utilizar el repositorio quiero liberar X recursos entonces es recomendable que nuestro repositorio implemente la interfase y disposable que permita que cualquier implementación del repositorio pueda liberar recursos no administrados ese es su primer punto ok bueno pues ya está ahora lo que necesito es agregar agregar una nueva una nueva entidad por ejemplo si entonces yo quisiera tener aquí algo así como que un método create pero por ejemplo vamos a suponer de en el caso de Norwin yo voy a querer agregar una categoría un producto un proveedor un empleado una orden etc etc entonces yo quisiera que que el repositorio sepa que tipo de entidad quiero agregar al repositorio precisamente no entonces yo le puedo decir bueno pues aquí pásame el tipo de entidad que quieres agregar si perfecto bueno pues así un método que le pueda yo especificar un order un supplier un employee un xxx aquí le puedo pasar pero no pero además le tengo que pasar el dato entonces pues bien va a ser el dato que yo le pase pues va a ser de tipo entity o sea de la entidad o sea del tipo que estoy trabajando si y pues aquí su parámetro pues la nueva entidad que quiero yo insertar correcto pero pues quisiera yo que este este método create y va a insertar la entidad cualidad pues del tipo product del tipo category etcétera pero muchas veces por ejemplo cuando nosotros insertamos una entidad o un registro si lo quieren ver así hay campos que son autonuméricos entonces cuando se inserta el motor de base de datos me genera ese campo autonumérico y yo el cliente que acaba de insertar ese registro requiero conocer el ID entonces lo que voy a hacer ok me dices que inserte yo esta nueva entidad pero que tal si este tiene un campo identity que tu necesitas ah bueno pues entonces te voy a devolver la entidad precisamente te voy a devolver la entidad que se insertó para que tu ya puedas tomar aquellos campos calculados correcto voy a tener necesidad aquí de crear instancias de la entidad como voy a tener necesidad de crear instancias de la entidad entonces a este método que recibe un tipo genérico necesito decirle que solamente trabaje con clases que solamente trabaje con tipos referencia y para hacer esto bueno pues le ponemos aquí una restricción entonces le ponemos aquí where déjenme hacer más corto esto where eh el tipo entity sea un tipo referencia referencia listo con esto estoy diciendo lo que quiero aquí quiero crear como vas a crear no sé o sea cuando tú implementes un repositorio tú vas a tener que codificar este método create o sea yo aquí te estoy definiendo lo que debes tener pero yo no te digo cómo lo vas a hacer o sea tú sabrás si lo implementas o no lo implementas o más bien si decides implementarme vas a tener que implementar este código a fuerza aunque no quieras ¿no? bueno listo ¿qué más necesitaría yo? pues lo que necesitaría yo es un otro algo similar que que me permita modificar entonces puedo yo decir que quiero aquí un método update lo mismo de entity o sea con qué entidad voy a trabajar y lo mismo lo mismo necesito yo saber cuál es este cuál es la entidad que ha sido modificada por ejemplo así y que me regrese un valor booleano ¿no? o sea que me diga si se pudo actualizar o no se pudo actualizar pero también voy a querer crear instancias entonces lo mismo le digo que entity es de tipo referencia entonces ya tengo ahí el de crear actualizar y pues vámonos al delete el delete es muy similar más o menos como este quiero que me devuelva booleano si pudo eliminar o no que se llame delete de tipo mérdico entity y aquí que me pase la entidad que ha sido eliminada y lo mismo que sea una clase entonces se dan cuenta ya tenemos aquí este c u d falta la r ¿verdad? de retrieve que sería este el otro método que nos permita hacer búsquedas entonces yo con esto puedo ahora crear un nuevo método por ejemplo que me permita obtener una entidad por ejemplo find entity con que tipo de entidades vamos a trabajar y aquí algo interesante cuando vamos a buscar pues necesitamos un criterio si esto es a ver no product ID sea igual igual a 20 donde category ID sea igual igual a 7 donde el product name contenga queso entonces nosotros no sabemos qué cosa es lo que va a querer buscar el usuario simplemente nosotros vamos a recibir una expresión si como criterio entonces para esto voy a utilizar aquí expression correcto esta esta clase expression nos va a representar una expresión lambda si sobre la cual nosotros vamos a poder establecer nuestro criterio correcto esta esta clase expression se encuentra en el espacio de nombres system link expressions vamos a ver aquí si nosotros le damos control punto vamos a ponerle que importe system link expressions entonces aquí ya tenemos la expresión la expresión recibe aquí un tipo qué tipo de expresión bueno pues la condición debe de venir un método que se le pueda proporcionar la entidad y que me devuelva falso o verdadero si imagínense ustedes que cuando se recordan los registros se va a ejecutar un método ese método va a recibir como parámetro una entidad y va a devolver falso o verdadero para indicar si se cumple o no la condición entonces la expresión va a esperar un delegado existen dos tipos de delegados los delegados que devuelven algún valor que serían los function existen los delegados que no devuelven valor existen los action existen los tipos de delegados personalizados que nosotros podemos crear en nuestro caso la expresión requiere de un delegado que le devuelva un valor booleano y que reciba una entidad como parámetro y el delegado que devuelve valores pues es para el delegado func yo le debo de especificar le debo de especificar el tipo del parámetro que va a recibir en este caso va a recibir un entity y le debo de indicar que tipo de valor me va a devolver pues me quiero que me devuelva falso verdadero para ver si esa entidad cumple o no cumple el criterio entonces aquí le voy a poner que quiero un booleano como regreso y pues ya nada más me falta aquí poner el nombre del parámetro déjeme romper aquí para que se pueda apreciar todo y lo mismo le vamos a decir aquí la condición esta de que pues trabaje con con tipos referencias prácticamente aquí ya tengo yo lo necesario para realizar operaciones CRUD CREATE aquí sería CREATE este sería el equivalente a RETRIVE este sería el UPDATE y este sería el DELETE correcto entonces así mi repositorio con estas especificaciones ya me puede ser útil podemos agregarle más funcionalidad este como por ejemplo que podría ser muchas veces nosotros queremos recuperar una entidad y queremos recuperar los hijos de esa entidad entonces podríamos crear un método que nos diga que hijos de la entidad podemos también o queremos recuperar también podríamos decir que campos o sea no quiero yo toda la entidad que me devuelva nada más quiero que me devuelva un cierto dato si entonces todo todas esas opciones podemos implementarlas para que nuestro repositorio pues quede lo más completo posible no sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario si no hay comentarios prácticamente con esto ya tenemos nuestro repositorio que otro así método importante quisiéramos probablemente que que se podría querer algún este algún método que nos devuelva muchas entidades por ejemplo eso podría ser podríamos nosotros entonces aquí implementarle algo que nos devuelva un innumerable si puede ser una colección de tipos entity y entonces este nos va a regresar o va a buscar un conjunto de entidades entonces podríamos decirle find entity set con qué tipo de entidad voy a trabajar con este tipo que estoy especificando y lo mismo aquí que voy a esperar pues voy a esperar el mismo criterio o sea esto de acá o sea esto es lo que voy a esperar o sea con qué criterio quieres devolver muchas entidades y lo mismo voy a trabajar aquí con clases referencia hasta aquí prácticamente ya tenemos nuestro repositorio con sus operaciones básicas para crear una entidad para modificar para eliminar para buscar una entidad y que me devuelva una sola entidad o para buscar un conjunto de entidades correcto entonces para que hay una preguntita este pregunta que por qué no definiste el Word a nivel del repositorio la interfaz sino que tienes a nivel de cada método ok la razón la razón de eso es que mi método mi interfaz no es genérica si se entiende o sea este Word es una restricción para el método genérico este es un método genérico y no puse el Word a este nivel porque mi interfaz no es genérica es una interfaz normal no es una interfaz genérica correcto espero haber resuelto la duda muy bien pues prácticamente aquí ya tengo yo este mi repositorio y este repositorio pues tiene las operaciones básicas no pero resulta ser resulta ser que que hay ocasiones en que necesitamos nosotros por ejemplo en estas operaciones voy a crear y la implementación pues es simplemente creas la entidad y la guardas modificas y guardas eliminas y guardas esto de búsqueda pues no hay ningún problema no hay nada que guardar pero estas operaciones lo que van a hacer es crear y guardar actualizar y guardar eliminar y guardar hay ocasiones en que yo requiero crear una categoría luego agregar un producto agregar otro producto y luego deseo eliminar una orden pero todo lo quiero tratar como una sola operación si esto es que o todo se hace o nada se hace esto es que todas mis operaciones que yo realice sobre el repositorio sean consideradas como una unidad de trabajo todo o nada esto es una unidad el esquema de este repositorio no me permite digamos o no está preparado como para que yo pueda como para que yo pueda este pues decirle crea pero espérate espérate que todavía voy a decir que actualices algo que crees algo que elimines algo espérame hasta que yo te diga ya listo en ese momento tu repositorio debes enviar todas las actualizaciones todas las modificaciones inserciones etcétera hacia la fuente de datos y si alguna operación no se pudo hacer avísame y no hagas nada todo o nada todo como una unidad de trabajo actualmente Entity Framework ya trabaja bajo este esquema de repositorio ya trabaja bajo el esquema de unidad de trabajo que también sería el otro patrón Unit of Work eso ya lo hace el repositorio de Entity Framework más bien el Entity Framework ya funciona como repositorio ya funciona como una unidad de trabajo es por eso que algunas personas dicen para qué creas un repositorio si Entity Framework ya es un repositorio o sea no le ven ninguna así como que o sea cuál es la necesidad de que crees un repositorio adicional como lo estoy haciendo la razón es muy simple si voy a trabajar únicamente con puro Entity Framework pues ok pudieras ya trabajar simplemente con con así con el Norwin Entities o con el contexto que se crea cuando creas tu modelo pero si quieres reutilizar y a lo mejor a veces va a ser Entity Framework a veces va a ser otro proveedor entonces si te interesa implementar un repositorio con relaciones donde a veces la implementación va a ser a través de Entity Framework a veces a través de SharePoint a través de Db2 a través de MySQL a través de distintas fuentes entonces este repositorio no está enlazado ustedes pueden ver aquí todo el código no hay nada que me diga que voy a trabajar con Entity Framework no hay nada que me diga que voy a trabajar con un archivo de texto no hay nada que me diga que voy a trabajar con XML o sea este es un repositorio general digamos o sea con cualquier implementación que implemente valga la redundancia cualquiera de estos más bien no cualquiera todos estos métodos va a poder funcionar ¿correcto? bueno entonces existe otro patrón el de la unidad de trabajo Unit of Work que me va a permitir a mí manejar transacciones les digo Entity Framework de por sí ya lo maneja ya no hay necesidad de implementar codificación sí pero yo voy a crear un repositorio que no necesariamente va a ser para Entity Framework sino va a servir para cualquier cosa inclusive los que utilicen ADO.NET así plano con sus objetos connection coma reader etc ¿correcto? entonces para esto lo que voy a hacer aquí es agregar un nuevo elemento una nueva interfase esta nueva interfase va a ser precisamente mi interfase Unit of Work el que implemente la unidad de trabajo Unit of Work Unit of Work va a tener igualmente todo esto o sea todo esto si yo le diera copiar y yo le diera aquí pegar va a ser igual un repositorio ¿sí? pero va a tener la funcionalidad que me debe permitir a mí decidir en qué momento todo el trabajo se va a la fuente de datos como una unidad entonces aparte de tener todas estas estas operaciones necesito necesito yo otro que me diga algo así como commit ¿sí? haz todo ¿no? bajo el esquema de otras fuentes de datos pudiera yo decirle save entonces cuando te ven save en ese momento todas tus operaciones que hayan hecho sobre el sobre el repositorio envíalas y devuélveme el número de modificaciones que se hayan realizado ¿correcto? entonces si se dan cuenta aquí tenemos nuestro repositorio con estos pero sin el save porque esto es creo salvo actualizo salvo elimino salvo y estos no aplican pero aquí ¿cómo va a trabajar? creo actualizo elimino y hasta que me diga salvar en ese momento voy a salvar ¿correcto? pero la parte interesante es una recomendación que siempre les hago cuando detectes que duplicas código cuando detectes que duplicas código algo te hace falta y que no estás haciendo eficiente ejemplo a mi repositorio le voy a agregar una nueva operación ah pues agrégala acá y agrégala acá a mi repositorio necesito otras tres operaciones agrégalas acá y agrégalas acá ups eso es un mal síntoma no debo de hacer eso siempre que vea yo que estoy duplicando 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 que si quiero hacer un cambio tengo que modificar distintas partes es muy probable que tenga yo que encapsular cosas en este caso yo puedo eliminar esta parte así y decirle una implementación de unit of work debe de implementar y repositorio entonces con esto estoy garantizando que las implementaciones de unit of work implementen el repositorio y entonces ahora sí una nueva operación la agrego acá otras tres operaciones la agrego acá y aquellas clases que implementen y unit of work pues van a tener que implementarlas también ¿correcto? y hasta aquí prácticamente es como he definido un repositorio muy 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 básico pero que tiene las operaciones para poder realizar inserciones actualizaciones eliminaciones y búsquedas y además de repente alguien me dice oye Miguel pero es que estas operaciones las quiero guardar en una transacción y este repositorio pues no me deja porque todo lo salva utiliza esta otra implementación del repositorio pero que tiene el método save para que tú puedas indicarle en este momento ya quiero guardar y ahí entonces cierras tu transacción ¿correcto? bien déjenme compilar entonces aquí para ver que todo esté bien no debe de haber ningún problema realmente no he pegado mucho y pues ya estamos listos ah pero bueno aquí déjenme hacerlo público porque lo voy a utilizar en otros lados y listo ahí está mi repositorio ¿alguna pregunta hasta acá? sobre esto es muy importante muy bien pues vamos a ver entonces una vez que ya tengo yo aquí definida mi interfaz pues esto ya este es un assembly y aquellos aquellas personas que quieran este crear este o implementar el repositorio pues deben de implementar cada miembro que defina y repositorio y unit of work ¿correcto? bueno pues en este caso nosotros vamos a trabajar con entity framework y lo que vamos a hacer pues es crear una implementación pero que trabaje exclusivamente con entity framework ¿correcto? entonces digo bueno pues a ver quiero agregar un nuevo proyecto va a ser un nuevo proyecto class library y le voy a llamar por ejemplo entity framework repository o sea esta implementación va a ser una implementación del repositorio pero su fuente de datos es entity framework si quiero trabajar con con este con ado.net a lo mejor le creo ado.net repositorio y trabajo con puras clases connection command adapters etc ¿correcto? listo entonces quiero crear una implementación del repositorio le voy a decir aquí ok listo ya tengo aquí mi repositorio con sus interfaces y aquí se agregó mi class 1 lo que vamos a hacer aquí es pues crear un repositorio entonces aquí déjenme cambiarle repositorio ahí está pero este repositorio va a ser una implementación ¿de quién? de iRepositorio entonces lo que voy a hacer aquí es agregar una referencia una referencia a donde está definida mi interfaz le voy a dar aquí ok y ahora sí le puedo decir que implemente iRepositorio iRepositorio ahí está vamos a importar el espacio de nombres y listo entonces con esto ya voy a proceder a implementar en la interfaz iRepositorio pero utilizando Entity Framework porque esta es una implementación de repositorio para Entity Framework muy bien lo que tengo que decirle aquí ok pues implementa iRepositorio y también implementa iDisposable que me va a permitir liberar los recursos de mi contexto de Entity Framework bien ¿qué más? pues a continuación le puedo decir aquí ¿sabes qué? pues ayúdame implementa la interfaz entonces aquí le voy a decir implementame la interfaz vean como automáticamente me agregó el Create me agregó el Update me agregó el Delete me agregó el Entity el IE enumerable pero me falta aquí por ejemplo el IDisposable entonces le voy a decir ¿sabes qué? también este lo necesito porque si no no me va a compilar entonces aquí ya tenemos el Dispose bueno yo creo que ya lo teníamos ¿no? déjame hacer este lo eliminamos este aquí está el Dispose que es el que vamos a necesitar para poder liberar los recursos del Entity del Entity Framework muy bien pues ahora ¿qué sigue? normalmente cuando nosotros trabajamos cuando nosotros trabajamos con el Entity Framework nosotros necesitamos un contexto este contexto déjeme aquí este vamos a abrir este era el del anterior donde ya habíamos trabajado con Entity Framework solo para hacer para hacer para mostrar aquí qué cosa es lo que les estoy diciendo aquí nosotros cuando agregamos un modelo este NorwinDB Model nosotros lo hicimos con el diseñador pero el diseñador nos agregó las entidades o más bien la entidad en este caso Product pero además de esto vean nos agregó un contexto aquí en este contexto nos agregó Norwin Entities que es el que nosotros utilizamos para conectarnos a una base de datos un motor de base de datos con Entity Framework y lo pasamos a través del DB Context yo les platicaba que el DB Context es algo así como una representación de la base de datos si entonces cuando creamos un nuevo modelo se crea un contexto con el nombre que nosotros le proporcionamos pero que hereda de DB Context esto nosotros lo necesitamos aquí en nuestro repositorio entonces voy a declarar aquí un tipo DB Context si un tipo DB Context déjame aquí importar el espacio de nombres ok el DB Context se encuentra en el espacio de nombres System.Data.Entity entonces pues aquí tenemos varias opciones aquí yo le puedo decir a través del administrador de paquetes Nugget quiero decirle que se instalen esas referencias del Entity Framework o bien yo le puedo dar aquí botón derecho agregar referencias y buscar ahí dentro de mis Assemblies donde está el Entity Framework yo creo que lo más fácil es decirle aquí Manage Nugget Packages y por ejemplo irme aquí en línea y decirle que quiero buscar Entity Framework vamos a ver aquí si lo encuentra rápido también lo puedo hacer a nivel de consola Install Package Entity etcétera déjeme ver aquí que lo que lo trate de encontrar acá está Entity Framework versión 6.13 en este momento y le voy a decir pues que lo instale si esto es estoy creando un Assembly que es la implementación del repositorio aquí acepto es la implementación del repositorio pero que va a utilizar como fuente de datos o como tecnología de acceso a datos voy a utilizar Entity Framework y por eso tengo que agregar los Assemblies de Entity Framework correcto entonces aquí vean ya se ha agregado Entity Framework y aquí para la conexión con SQL Server vamos a ver entonces si yo aquí en este momento este si es que ya le puedo dar aquí déjenme aquí esto es de minúscula sé que ya le puedo yo dar importar el espacio de nombres vean como ya aquí ya tengo System Data Entity vamos a importar el espacio de nombres y entonces ahora sí ya podría yo declarar mi variable con la cual me voy a referir al contexto correcto esta pues realmente no la necesito pública puede quedarse privada bien la puedo yo proteger para que sea visible en esta clase y las clases que hereden del repositorio correcto entonces ahí está protéctel listo pero DB Context a veces va a ser Norwin a veces a veces va a ser NW Traders a veces va a ser Demo MVC no sé qué contexto pueda venir y es la parte interesante que nuestro repositorio ese es el punto importante fíjense aquí es donde se ve la conveniencia de crear un repositorio porque les digo hay gente que dice pero ya en sí este contexto ya es un repositorio para que implementas otro sí pero de repente yo quisiera hacer cosas más personalizadas y lo mismo que hago yo para Norwin Entities lo quiero hacer para otros y no quiero estar repitiendo mi código cada vez que lo necesite yo entonces quiero crear un repositorio que trabaje con cualquier contexto pero entonces ¿cómo yo le hago para obtener ese contexto? ah pues puedes pedir que te inyecten puedes pedir que te inyecten ese contexto y aquí viene otra estrategia interesante la inyección de dependencias yo dependo de un contexto este es general representa cualquier contexto pero uno a veces voy a trabajar con otro entonces necesito inyectarle yo esa dependencia y entonces es aquí pues lo 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 tradicional es que implementemos un constructor un constructor en el cual yo le pueda inyectar el contexto ¿correcto? entonces aquí le voy a decir que quiero recibir un db context ¿correcto? Entity framework requiere pues tiene varias formas de ser optimizado por ejemplo yo puedo utilizar fíjense un un repositorio de entity framework o un contexto de entity framework y lo que hace el entity framework es que por cada por cada dato que yo recupero de la fuente de datos entity framework y él da un registro de los cambios que suceden en ese objeto yo le pido dame esta entidad entonces entity framework la toma de la fuente de datos de cual el server por ejemplo y luego se prepara para ir vigilando cada uno de los cambios que pueda sufrir esa entidad eso le va a llevar tiempo si yo nada más requiero hacer consultas entonces para qué quiero que el contexto esté vigilando los cambios sobre una entidad que nunca va a sufrir cambios entonces lo puedo optimizar y puedo hacer que se ahorre tiempo y que no esté vigilando esos cambios que nunca se van a presentar entonces lo que voy a hacer aquí es decirle a ver pues que el usuario me diga a lo mejor si quiere a lo mejor no quiere a lo mejor es nada más puras consultas etcétera entonces voy a pedirle que me pase un parámetro booleano que me permita configurar al contexto para detectar automáticamente los cambios esto es auto como quiere auto detect changes en tablet o sea quieres 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 habilite yo la autodetección de los cambios de manera predeterminada para hacerlo eficiente le voy a decir no no quiero correcto a no ser que el usuario me diga entonces con esto lo vuelvo opcional si el usuario no me dice nada yo lo vuelvo falso entonces no llevo una detección de los cambios pero también como parte de vigilar esos cambios entity framework crea instancias proxy de la entidad o sea cuando nosotros creamos una entidad a través yo le pido entity framework oye entity framework o a través su contexto de entity framework dame una entidad entonces a la entidad vamos a suponer que tiene product id product name bueno lo que va a hacer el entity framework es me va a devolver una entidad que tiene el campo product id product name pero que además tiene una propiedad de tipo product y dentro de esa product id tengo product id product name y por qué ah pues para vigilar cambios voy a guardar la versión original y los cambios voy a registrándolos etc nuevamente para qué quiero eso si no no necesito que me generes esa clase esa clase que se genera al vuelo a lo mejor algunos de ustedes ya la conoce se le conoce como clase proxy es proxy porque parte de algo no entonces yo le puedo decir al entity framework también con fines de optimización entity framework no generes una clase proxy bueno le voy a permitir al usuario que me diga si quiere habilitar la creación de proxy entonces aquí le voy a poner proxy creation enable y como yo luego el usuario a lo mejor ni va a saber me anticipo y le pongo falso de manera predeterminada es verdadera y entonces me va a crear la clase proxy entonces yo me voy a anticipar y le voy a decir que no no la cree a no ser que el usuario me lo pida explícitamente correcto entonces pues ya aquí está recibo esos parámetros lo que voy a hacer es entonces ahora sí aquí es donde voy a almacenar mi contexto con el contexto que me acaban de pasar y luego voy a configurar a mi contexto le voy a escribir aquí this context punto configuration punto autodetect acá está autodetect changes enable y le voy a decir por lo que me haya pasado el usuario el usuario me dijo que sí pues entonces le digo que sí si me dijo que no pues le digo que no listo y le voy a poner aquí también this context punto configuration punto proxy creation enable y le voy a decir aquí lo que me haya dicho el usuario correcto aquí este cambiar a mi nomenclatura camel casing ahí está process creation enable y con eso ya tengo configurado mi contexto con que contexto voy a trabajar a veces norwin a veces nw traders a veces aula a veces proyecto a veces passport a veces lo que sea ya no me importa yo sí sé que voy a trabajar con el contexto de entity framework pero no sé cuál el que me digan perfecto pues listo entonces manos a la obra entonces lo que vamos a hacer a continuación pues es ir implementando correcto eh empecemos por esto aquí si alguno de ustedes no entiende esto asumo que ustedes tienen ciertos conocimientos sobre entity framework pero si no los tienen siéntense con la confianza de preguntar lo que voy a hacer aquí es para crear una entidad pues voy a decirle que mi resultado de tipo entity va a ser igual a null y es lo que voy a retornar si no sucede otra cosa si o sea como voy a responder si regreso null es que no pude crear no igual puedo yo hacer manejo de excepciones y todo ese todo ese todo ese rollo vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible eh normalmente cuando ustedes entran a una empresa y van a trabajar con MVC muy probablemente la empresa ya tenga implementado su repositorio si es que acostumbran a trabajar de esta forma y si no acostumbran a utilizar repositorios pues entonces híjole van a tener ustedes que crearlo yo les doy aquí las bases para las operaciones básicas pero ya si le van a agregar más y más y más y más funcionalidad les puedo decir que el repositorio que nosotros utilizamos en TICAPACITACIÓN tiene el triple de las operaciones que yo les puse aquí con el irrepositorio pero bueno ¿de dónde van a salir las otras? con la práctica ustedes cuando empiecen a utilizar el repositorio van a decir necesito esto y esto y esto y esto y esto si de momento les pongo aquí todo lo que podría necesitar pudiéramos confundirnos porque yo esto para aquí o sea no lo entiendo entonces vámonos a lo básico con esto ustedes ya pónganse usados y van a ver cómo pueden crecer esto bien vamos aquí a este a poner un bloque TRI-CATCH si en el bloque TRI le vamos a poner que el resultado sea igual a mi contexto a través de su miembro SET accedo a un a la representación de una tabla por ejemplo en este caso fíjense déjame regresar aquí vean en este caso yo tengo el contexto y el contexto tiene únicamente PRODUTS su conjunto PRODUTS su DIVISET si le hubiera yo agregado otra otra tabla bueno aparecería CATEGORIES SUPPLIERS etcétera entonces ¿cómo llego a PRODUTS o cualquier otra cualquier otro entity SET pues lo hago a través del contexto a través de su miembro SET correcto si vean como que es de tipo DIVISET correcto y ¿cómo le digo aquí si no sé su nombre ni nada? ah no hay necesidad con que le digas el tipo con eso es suficiente ¿y cómo le hago con el tipo? pues el que te pase el usuario pues ese es el que vas a utilizar ah correcto si me pasa un tipo PRODUTS pues entonces accedes a el conjunto de entidades PRODUTS entonces aquí en este método SET con eso obtengo el ENTITY SET de la entidad que me que me pase ¿correcto? y este ya tiene un método ADD y este método ADD pues recibe la nueva entidad y así de sencillo ya inserté bueno todavía no bueno sí realmente ya inserté aquí a mi contexto pero el contexto todavía está en memoria para que yo tenga por ejemplo vamos a suponer que aquí inserté una nueva categoría un nuevo producto en la base de datos NORWIN las categorías tienen un campo autonomérico llamado Categoría ID y en los productos Product ID y son autonoméricos entonces yo quiero insertar y quiero devolver el campo Identity ¿verdad? el autonomérico entonces lo que tengo que hacer aquí es salvar ¿correcto? lo que voy a hacer aquí y esto lo hago en vistas a que voy a trabajar por ahí con algo conocido como Unit of Work entonces lo que voy a decir aquí es que intente salvar los cambios ¿sí? que intente salvar los cambios ¿qué va a ser ese método? pues ese método lo que va a hacer es precisamente intentar salvar los cambios que interesante ¿no? vamos a ver déjenme aquí generar esto tenemos aquí entonces tenemos aquí este private void tribe save changes pero al salvar los cambios lo único que voy a hacer aquí es invocar al método context save changes este método me devuelve un entero con el número de modificaciones que fueron realizadas hacia la fuente de datos ah bueno pues entonces aquí le digo que lo retorne y le digo que este pues ya no es void ¿verdad? sino que es entero ¿correcto? en el caso de la implementación del unit of work realmente tribe save changes no debe de hacer un save changes sino más bien hacer algo así como que nada y espérate hasta que te den explícitamente save changes y eso lo vamos a implementar a través de el método save o sea el usuario le tiene que dar el save voy a meter el save changes pero así como estoy implementando aquí de irrepositorio cuando implemente yo un it of work voy a implementar de repositorio nada más entonces este repositorio trae changes el repositorio va a ser save changes pero trae save changes en unit of work pues prácticamente pues no tendría código ¿correcto? entonces voy a querer que este repositorio que expone este método trae save changes pueda ser sobrescrito aquí viene la parte interesante de todos nuestros conocimientos sobre programación orientado a objetos ¿cómo hago para que un método puedas pueda ser visto en las clases que hereden de esta clase? pero que además el método pueda ser sobrescrito o reemplazado pero que además no se esté expuesto públicamente si nosotros la teoría de los objetos y las clases etcétera nos daremos cuenta que para que pueda ser vis clases que deben ser protected eso no lo hace público solo lo hace disponible para esta clase y para las que deben de esta pero además quiero que se pueda sobrescribir recordando un poquito entonces necesito hacerlo virtual con esto ya estoy preparado para que la implementación de Unit of Work tenga su implementación de DriveSafe Changes ¿correcto? para que pueda yo reutilizar este código bueno regresamos entonces aquí a DriveSafe Changes entonces aquí lo que vamos a hacer es la parte la parte Catch ¿qué pasaría si nosotros si nosotros por ejemplo encontráramos algún error? esto es que no se pudo conectar con la base de datos etcétera 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 entonces aquí pues vamos a recibir una excepción E aquí el manejo de excepciones es otro asunto también muy importante pero de momento no es de nuestro interés lo que yo puedo decidir aquí ¿sabes qué? lánzalo lánzalo a quien me esté invocando y ya quien me esté invocando que lo maneje y él sabrá que tiene que hacer ¿no? también puedo hacer aquí no, no, no aquí tú procesalo o guárdalo en la bitácora de errores para que el administrador se dé cuenta etcétera entonces aquí podemos nosotros tener nuestra propia implementación de manejo de excepciones con esto prácticamente ya tenemos implementado nuestro método create ¿correcto? y bueno pues lo que sigue ahora es implementar este el que sigue aquí sería el update ¿cuál sería ahora el código que tendríamos que meter en el update? en el update pues es más o menos este algo similar algo similar aquí a este al a lo que hicimos con el create déjeme aquí vamos a recuperar esto vamos a copiar déjeme aquí copia este código es muy similar aquí tenemos el update ¿correcto? ¿cuál es el código del update? lo mismo aquí bueno aquí retorno bool y de manera predeterminada salvo que ocurra un éxito retorno falso aquí lo que voy a hacer es acceder a mi contexto y le voy a decir que atache al contexto esto es que lo meta al repositorio a la entidad modificada entonces eso lo hace parte del repositorio pero no es suficiente para que ya detecte el entity framework que debe de actualizar a la fuente de datos entonces le voy a decir que su estado es modificado porque si no tiene el estado modificado pues no lo va a poder meter entonces nuevamente aquí pero aquí ya más bien sería con context punto entry con context entry de la entidad a la que me estoy refiriendo aquí de esta context entry entity de de la entidad modificada su estado que sea igual a modificado entonces metí la entidad al contexto y le dije que era una entidad modificada con eso cuando le doy yo say changes entonces el contexto ya va a saber que si fue modificada tiene que utilizar la fuente de datos entonces aquí pues prácticamente lo que le digo es que retorne trace changes pero lo que me devuelva trace changes debe de ser mayor que cero si trace changes es mayor que cero quiere decir que si pudo agregar esta entidad entonces se vuelve true si es cero esto se vuelve falso y se queda todo en falso y digo que no pude insertar o no pude modificar entonces así de sencillo es la implementación del update correcto vámonos ahora si no tienen preguntas vámonos al delete entonces aquí ya tengo déjenme copiar copi y ahora lo que vamos a hacer es implementar el delete como se vería la implementación del delete el delete va a devolver falso va a tachar ahora a la entidad eliminada y lo que va a hacer ahora es del contexto aquí le podríamos poner aquí le podríamos poner otra vez set entity o sea otra vez le digo remove para que la marque como eliminada ¿no? ¿a quién? pues a la entidad eliminada sí aquí ya no hay necesidad de cambiar su estatus porque lo estoy haciendo aquí directamente entonces lo atacho para que lo tenga el contexto y luego lo elimino o en otras palabras lo marco como eliminado y luego voy a trade save changes y lo mismo tiene que devolverme al menos un uno esto es mayor que cero entonces lo devuelvo como verdadero y listo ¿no? así de sencillo es entonces implementar el bidit ¿correcto? vámonos ahora a implementar el find entity este ¿cómo se debería find entity find entity déjenme bajarlo acá aquí es como como fue codificado ahí en mi interfaz requiere aquí recibe más bien una expresión que es el criterio entonces lo que voy a hacer aquí es un poquito más sencillo en el find entity lo que voy a decir aquí es entrada t entity result igual a nube return perdí la conexión con mi ahora ahí viene listo aquí le voy a poner return result ¿qué código le vamos a poner aquí? pues simplemente un block que try ¿sí? y lo que vamos a hacer es decirle que result es igual a que al contexto set de entity o sea con eso accedo al conjunto de registros propios de la entidad y luego le digo que me devuelva el primero y si no encuentra el primero que me devuelva valor de foul y el valor de foul de una clase es null pero aquí le paso el criterio y así de sencillo es esto y lo mismo su catch exception hay que poner exception y le decimos lo mismo lo voy a lanzar y ahí está implementado t entity que me voy a dejar aquí para que se vea ahí está t entity el finalmente este el otro el otro método es find entity set este find entity set lo que lo que va a hacer es simplemente pues es muy muy similar muy similar realmente a al find entity si con la única diferencia con la única diferencia de que va a devolver aquí un este perdón perdón este va a devolver va a devolver aquí un y enumerable correcto entonces puedo yo declarar por ejemplo aquí una lista de t entity como resultado luego aquí le voy a decir context set el tipo de entidad que quiero pero aquí 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 este que le tendríamos que poner aquí donde y aquí le ponemos su criterio punto tu lista correcto entonces de esta manera estoy devolviendo la lista y se acabó si ahí están implementadas entonces todo lo que necesitábamos del repositorio aquí está aquí tenemos todos nuestros métodos hasta este trade se changes pero todavía nos falta aquí tenemos el create ahí están todos que finalmente el que cosa tenemos que hacer ahí en el dispose pues normalmente el método dispose sirve para liberar recursos no administrados correcto y en este caso pues el contexto es el único recurso que pudiera tener no administrados el mismo tiene o expone su método dispose entonces lo único que tengo que hacer aquí es if context distinto distinto de null o sea si el contexto tiene algún valor entonces le digo context punto dispose este simplemente invoco al dispose del entity framework hasta aquí entonces nosotros ya tenemos la implementación del repositorio si si yo compilo acá pues voy a detectar a ver si hay algo que me faltó o algo pasó dice que la implementación está bien hecha así implementé mi repositorio pero ahora me falta implementar el repositorio que acepta unit of work ¿verdad? o sea que implementa la interfaz unit of work entonces voy a hacer aquí ya para cerrar esta parte le voy a decir que quiero agregar un nuevo elemento una nueva clase déjenme llamarle repositorio unit of work si ok creo mi clase le digo que sea pública le digo que implemente el repositorio de entrada o sea ya para que duplico código ya lo tengo que implemente repositorio pero también no para que herede repositorio que implemente la interfaz y repositorio si que a final de cuentas esta implementación ya la obtengo a través de esta herencia entonces no me preocupa pero también que implemente y unit of work déjenme bajarlo acá para que se vea todo que implemente y unit of work y que implemente y disposable es todo lo que tiene que implementar acá esto lo mismo necesitamos un constructor recuerden que los constructores no se heredan ojole bueno pues ni modo entonces vamos a copiarnos este este constructor y lo vamos a agregar acá no solo que le vamos a poner aquí repositorio unit of work este repositorio unit of work este public repository unit of work si así se llama o algo me falló bueno ok db context déjenme importar el espacio de nombres va a recibir un contexto va a recibir también autodetect change enable va a recibir el prosecution enable correcto pero que voy a hacer con esos datos ah mira pues vamos entonces como no puedo heredar constructores si los puedo invocar entonces voy a invocar al constructor de la clase base si esto voy a invocar al constructor de mi clase base y le voy a pasar el contexto le voy a pasar el autodetect le voy a pasar también el proxy proxy creation enable déjenme bajar acá para que se pueda apreciar y entonces que le pongo como código nada nada eso ya lo hace su clase base esa es la ventaja de heredar ok si el lastima el constructor no se puede heredar tienes que crearlo pero lo que si puedes hacer es invocar al código de la clase base y lo que haga la clase base no me importa o sea sé que lo hace muy bien pues simplemente lo invoco listo entonces así queda mi constructor ahora tengo que ahora tengo que este bueno por cierto me falta este implementar esto ¿verdad? implementar interfase pero mucho ojo el método save el método save quiero que viva en la interfaz unit of work que no viva en la interfaz o la implementación de repositorio como quiero que el método únicamente viva en un tipo y unit of works entonces le voy a decir que lo implemente explícitamente este método save solamente va a estar disponible para tipos ¿si? para tipos que ¿si? para tipos que este ¿cómo se llama? que sean unit of work déjame aquí ver esto porque lo agregué esto no lo necesito estoy si estoy en lo correcto si vale di ahí que implementar ahí no debí dale listo implemento todo ok nada de esto necesito nada más necesito entonces mi constructor el método este si lo necesito porque es parte del unit of work pero también lo que necesito que cosa es sobre escribir entonces override y de este es el que tengo que sobre escribir del repositorio este drive save changes pues prácticamente nunca va a ser invocado entonces aquí puedo devolver cero ya no me afecta nada ¿por qué? porque el poder de este va a ser el método save y en el método save ¿qué cosa voy a hacer? pues voy a salvar los cambios entonces aquí le voy a decir int result igual a cero recuerden que el método save devuelve el número de modificaciones entonces aquí le voy a poner drive le voy a poner result y le voy a decir aquí recuerden que el contexto ya implementa unit of work entonces ya nada más le digo aquí save changes o sea canalizo todas todas las peticiones de save change aquí reception e y luego aquí pues disparo esto y finalmente retorno y con esto prácticamente tenemos implementado el repositorio para entity framework tenemos implementado el repositorio unit of work que me va a permitir hacer operaciones transaccionales si ustedes acostumbran a realizar transacciones ahora nuestro repositorio unit of work de tipo y unit of work les va a permitir a ustedes realizar transacciones ¿cómo es eso? ah inserta inserta o sea create 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 update 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 save entonces en ese momento van todos los create todos los update todos los delete y si uno de ellos falla rollback a todo y quien lo hace el contexto con esto estamos listos para ya trabajar con nuestro modelo déjenme aquí finalmente voy a recompilar y ya tengo aquí implementado mi repositorio si aquí tengo mi repositorio que va a poder ser utilizado por esta parte si y aquí ya no voy a tener que tener otro propio repositorio o más bien si un repositorio pero propio del modelo pero toda la lógica de acceso a datos va a ser utilizada a través de estos dos elementos pero el uso de nuestro repositorio entity framework que acabamos de crear lo veremos en la siguiente sesión todavía con modelos la parte de modelos es un punto muy importante mucho ojo cuando ustedes vayan a una empresa a trabajar y vayan a trabajar con MVC probablemente no no sigan esta metodología para algunos muy útil como a mí para mí me es útil muy 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 útil para otros para qué creas tanto de una vez utiliza aquí como le hiciste saca mira o sea aquí ya tienes este ya tienes tu contexto ya puedes hacer todo ya puedes manejar transacciones sí correcto pero esa lógica la voy a tener que usar en otro proyecto y en otro y en otro y entonces qué tengo que hacer copiar pegar o qué no pues encapsulala en una assembly perfecto pues eso es lo que estoy haciendo a través de esto correcto muy bien si yo tuviera necesidad de comunicarme con MySQL pues aquí le doy botón derecho add new project y hago la implementación de repository repository uw y entonces en este proyecto otro cuál repositorio quieres utilizar el de entity framework el de uno de x x y z etcétera o sea así de transparente pero bueno en la próxima sesión vamos a ver cómo consumir ese repositorio desde una aplicación y vamos a continuar con esta misma salvo que tengan alguna pregunta en este momento pues me regreso a la a las diapositivas bueno antes de cerrar nuestra sesión si alguien tiene alguna pregunta comentario es el momento recuerden su estatus en color morado si quieren participar con audio o también a través del panel de preguntas y respuestas y si no tienen preguntas pues nos vemos la próxima sesión Miguel si porque quiere uno un repositorio genérico porque quiere uno un repositorio genérico defineme repositorio genérico pues ahora alguien preguntó que porque no habías puesto las clases en word class en el en el repositorio y lo habías hecho genérico y porque no definir interfase como una interfaz genérica dices si en una interfaz genérica la interfaz recibe el tipo verdad si quiero trabajar con product quiero trabajar con category pero pero que pasa si quiero trabajar con agregar un producto pero también una categoría pero también la lista de órdenes ya no me sirve ese repositorio genérico porque el repositorio genérico tal y como lo comentas o como el que me estás comentando solo acepta un tipo si quiero trabajar con varios tipos tengo que crear varias instancias cada una con un tipo correspondiente pero entonces el manejo de transacciones se vuelve complejo porque estoy en dos contextos distintos entonces por eso creo un repositorio no genérico pero con métodos genéricos y con eso ya le puedo créate un producto créate una categoría créate un proveedor listo guarda todo se puede ya se puede hacer bueno implementándole también unit of work ok esa es la razón si gracias alguna otra pregunta Miguel una dudita el tema el que pusiste en el repositorio el auto de exchange que lo pones por defecto en falso que en el momento en que se envía un true cambia algo en el en el repositorio la implementación no cambia acuérdate que ese valor se lo pase automáticamente al contexto y lo que dices tú es que ese auto detect lo que está haciendo es que está vigilante el repositorio a las modificaciones que le hagan al repositorio correcto de las entidades correcto y eso y eso es una vitalidad lo que tienes en lo que está ahí en el en el update en el en el en el nuevo en el create que tienes una touch y en el otro tienes un cambio de estado a modificar pero no quiero que detecte automáticamente o sea yo se los estoy dando explícitamente o sea que aunque yo lo tenga en true luego le estoy diciendo mire le confirmo que hay un cambio este más bien tú le estás insertando cambios ajá ok pero eso es explícito ok entonces si ya lo hago explícito para que lo quiero implícito no si nada más me va a llevar ahí el tiempo de procesador proceso por eso y hay muchas otras otras cosas otros parámetros que se pueden eficientar en el repositorio o en el en el contexto de entity framework pero bueno esas son las que este utilizo normalmente ok muy bien tengo que estar ahorita Miguel porque se sabe un poquito del tema ok pues entonces este este día probablemente haya sido un poquito este un poquito pesado mucha teoría no probamos nada pero siento yo que conocer esta otra forma de trabajar con los datos y más adelante que 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 lo usemos es cuando le van a ver el poder o la pues si el poder y la reutilización del código no vamos a aprovechar al máximo y no vamos a tener que estar codificando capas de acceso a datos cada que utilicemos entity framework sino este repositorio lo reutilizamos nada más le tengo que decir trabaja con Orwin Entities trabaja con NW Traders y ya pero ya no tengo que estar implementando toda la lógica de crear de eliminar de actualizar etcétera 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 correcto pues si no hay más preguntas entonces con esto finalizamos nuestra sesión cerramos la sesión y me quedo todavía unos minutos para ver si tienen preguntas ya más avanzadas y que no nos afecte aquí con el flujo que llevamos en este entrenamiento de introducción al desarrollo de aplicaciones web con la SPN NBC Gracias Miguel ¡Gracias!